Yo soy un marero pa' ahí, Cuadrón Rackets Quítate la camisa, Suavecito y sin prisa, Tu cuerpo a mi mismo pisa, Me tienes loco, Con ganas de chocar tu copo, Tu gritas cuando yo te toco, Este es pari longa, Yo se que tu eres pari zonga, Tu sales aunque tengas monga, Pónteme red y pelea, Quítate toda la ropa, Quiero ver como brinca que sacoja, Vámonos sin rumbo, Súper dame un segundo, Pa' lo que aprendo jalo, Infundo, Y si te gano y te tumbo, Y si te logro ver como llegaste al mundo, Vámonos sin rumbo, Súper dame un segundo, Pa' lo que aprendo jalo, Infundo, Y si te gano y te tumbo, Y si te logro ver como llegaste al mundo, Quítate la camisa, Suavecito y pántalo, Pántalo, Yo quiero ver lo que tu traes debajo, Súper dame un segundo, Semano, Semano, Quítate la camisa, Suavecito y pántalo, Pántalo, Yo quiero ver lo que tu traes debajo, Semano, 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 Vámonos a la derecha, no me importa, me te inventa, que me quiera pararte en la tienda. Ando sin contones, también ando sin cojones, los cocos chupantes son melones. Vámonos sin flete, para darle fuete, ando sin rillete, loco y al garete. Tú no eres guillúa, tampoco fronúa, esta está en la ropa, quiero verte enúa. ¿Quieres verme enúa? Enúa, quiero verte enúa, fronúa. Enúa, enúa, ¿quiere verme enúa? Son tú. Vámonos sin rumbo, ven, ve, dame un segundo, a lo que aprendo a lo impundo. Y si te gano y te tumbo, quizás te logro ver cómo llegaste al mundo. Vámonos sin rumbo, ven, ve, dame un segundo, a lo que aprendo a lo impundo. Y si te gano y te tumbo, quizás te logro ver cómo llegaste al mundo. Quítame la camisa y suavecito el pantalón, pantalón. Yo quiero ver lo que tú traes debajo, es el mago, es el mago. Quítame la camisa y suavecito el pantalón, pantalón. Yo quiero ver lo que tú traes debajo, es el mago, es el mago. Quítame la camisa y suavecito el pantalón, el pantalón. Quítame la camisa y suavecito el pantalón. Quítame la camisa y suavecito el pantalón. Puntil. Puntil. Gracias por ver el video.